La moda mexicana sigue siendo una de las preferidas, ya sea en manta o en algodón, resalta el color de la piel latina, acompañada de accesorios, le da un toque sofisticado y digno de portarse en casi cualquier evento. En la moda mexicana vemos primeramente comodidad, por eso es que la ropa mexicana la encuentras más bien en los resorts, en los resorts de hoteles, de puertos y de mares, y los colores son brillantes. El mexicano tiende a la fiesta, tendemos a la fiesta, entonces sus colores son muy atractivos, por eso, porque son muy brillantes, de mucho colorido. Las estolas, es otro toque característico de la moda latina, elaborada por diseñadores, nos permiten sacarle provecho a las texturas y resaltar cada uno de los detalles de nuestro rostro. Sí, ya muy estilizados, mucho muy estilizados. Cecilia Natal es una diseñadora a nivel muy reconocido, Duns, que también es muy reconocido, y como te digo, los colores son brillantes, como puedes ver, con escotes muy hermosos, porque son esos escotes que parece que vas a enseñar algo y no enseñas nada, que parece que vas a exhibir y no estás exhibiendo nada. Entonces, tienen esa audacia estos diseñadores, en donde te ves muy coqueta, muy femenina, sin verte corriente. Se dice que a los mexicanos les gusta usar el algodón, la manta y las gazas, una tela muy volátil y flotante que le da vida a los diseños, y le pone en los ojos de las pasarelas europeas, una ventaja para los jóvenes diseñadores del país. Las telas, preferentemente son los algodones, es un algodón que están trabajando muy fino, hay de todos tipos, pero el algodón que trabaja ya ahorita el mexicano, es un algodón que ya está en un proceso de lavarse, de haberse lavado y lavado, y no tiene mayor problema de desfigurarse, de hacerse las costuras diferentes, no, lo trabajan ya muy bien el algodón. Para muchos, la moda mexicana es única y apreciada a nivel internacional, ya sea con los conceptos modernos o artesanales. Para Hola Californias, Ada Mitre. ¡Gracias!